¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy M-Prim y en esta ocasión os traigo un vídeo de descarga muy, muy chulo, a mí por lo menos me encanta. Una de las razones de por qué me gusta jugar mucho a los Sims es porque son muy realistas, dentro de lo mágico que es, es muy realista. Y si se puede meter más realismo todavía en las partidas, me gusta más. Por eso os traigo este vídeo de descarga que son estos carritos de comida rápida. ¿Vale? Mirad qué chulada, a mí me encanta cuando lo vi y dije esto lo tengo que compartir con todos porque es genial. Bien, os lo voy a explicar. No solamente se trata de un carrito decorativo ni nada de eso, sino que nuestros Sims, con el mod que os voy a incluir en la descarga y que luego os voy a explicar, podemos comprar comida, ¿vale? Comida nueva que os he incluido, hamburguesas y perritos calientes, sino que también todo lo que vosotros queráis. ¿Por qué? De la siguiente manera. Podemos poner el inventario, cupcakes, todo tipo de comida que nuestros Sims hagan en casa o lo que sea. Y mediante estas bandejitas, que también están en la descarga, podemos dar a abrir y las traspasamos aquí. Y luego los Sims pueden comprar, ¿vale? En este carrito tan chulo. Pero no solo hay este tipo, hay muchos más. Como por ejemplo, este de aquí que os voy a enseñar ahora, que es este carrito de comida rápida de cupcakes o de pasteles o de galletitas. Mirad, qué chulo, ¿vale? Este es uno de los muchos que podemos conseguir. Pero también tenemos otro que he colocado aquí abajo, que es este de la limonada. ¿Veis qué chulo es? Pues de igual modo podéis comprar lo que queráis, limonada, cupcakes, hamburguesas, todo según la forma que os he explicado antes. Mirad, os voy a enseñar los elementos o los objetos que incluye este set que os voy a poner para descargar. He creado una colección para que lo veáis mejor. Son 15 elementos diferentes. Las cajas registradoras, que son estas dos, muy importante, chicos, para que os funcione la caja registradora y el mod. Es necesario tener o bien la expansión de Triunfadores, que es la de Ambition, si no me equivoco, y la de Trotamundos, que es la de World Adventures. Una de las dos, o bien la de Triunfadores o bien la de Trotamundos, para que os funcionen las cajas registradoras. Como veis, aquí pone AMB, que es de Ambitions, y WA, que es de World Adventures, que es de Triunfadores. Os incluye este, que es necesario para construir o para formar más bien el carrito. Es muy sencillo, luego os lo explico. Hay una imagen que os voy a enseñar que os pone las instrucciones para montarlo. El carrito en sí, las servilletas, los botes de mayonesa o de mostaza y de ketchup típicos, una botella de agua, los toldos, que son tres diferentes, para combinar. Las bandejitas acumulables para meter todo tipo de comida que queramos conservar y vender. Incluso esto, que es una máquina de hacer palomitas, me ha hecho mucha gracia. Y la comida que os he puesto adicional, que son estas hamburguesas y estos perritos calientes. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar las diferentes posibilidades que podéis hacer con estos carritos. Vamos a empezar por el principio. Uno básico, simplemente este, en el que podéis vender todo tipo de comida. Este, que es el que habéis visto ahí arriba, pero con un perrito caliente. Igual, pero de otro color. Y con una especie, no sé si es un kebab o es un... No sé, es un burrito o algo de eso. No sé, tiene una pinta, desde luego. El de la hamburguesa, que habéis visto arriba. Este es el de la limonada, que es el que he puesto aquí. Este otro es de un carrito de helados, claro que sí, muy típico. Este es el de cupcakes, que también habéis visto. Este es el de pizza. Este de aquí es de un bocata, que también tiene muy buena pinta. Este de aquí es de galletitas saladas. ¿Veis qué chulo? Me hace mucha gracia porque me recuerda a un capítulo de Los Simpsons. Este otro es de nachos, que me encantan los nachos, es una de mis comidas favoritas, por cierto. Y esto es todo, ¿vale? Estos son los carritos que podéis combinar y podéis, no sé, poner en vuestros diferentes solares comunitarios. Yo he elegido esta playa y he puesto tres diferentes para que lo veáis. Es tan original, me encanta la idea y por eso me parece genial poder compartirlo con vosotros. Ahora vais a ver cómo Paulín, que es la sim que estoy manejando ahora, le va a apetecer comprar, por ejemplo, una hamburguesa. Pues va a ir y va a comprar... Perdonad que me acaba de salir ahí el maldito portal del futuro, siempre improvisando. Vale. Ahora va a ir Paulín y va a comprar una hamburguesa. ¿Veis? Ya la tiene ahí. Ahora va a comer bocado y se la va a comer. O sea, por eso os digo que es totalmente comible. ¿Veis? Y rellena, por supuesto, el nivel de hambre. Y así lo podéis hacer con todos los tipos de comida que metáis dentro de las bandejas, ¿vale? Dentro de todas las bandejas. Bueno, ahora no puede porque no puede pasar. Pero aquí podéis meter todo tipo de comida para que vuestros sims lo coman. Y esto es todo de los carritos de la compra. Ahora, a continuación, os voy a enseñar cómo instalarlo. Es muy fácil. Bien, ahora os voy a enseñar las imágenes que os estaba comentando antes. Y también os voy a enseñar cómo instalar el set. Estas son las imágenes que he cogido de la página de descarga del set, ¿vale? Y como podéis ver, aquí también han construido el carrito de la compra con los diferentes accesorios. Y por ejemplo, aquí, que es el de los helados, han añadido algunas cosillas más. Y como os he dicho antes, esto es libre a vuestra imaginación. Podéis construir cositas muy chulas con este carrito. Incluso, si tenéis aventura en la isla, lo podéis poner en vuestros complejos turísticos. Y seguro que quedaría muy chulo. Y bueno, estos son los diferentes objetos que ya habéis visto. El lote de ketchup, las bandejitas para guardar la comida, la hamburguesa, el perrito caliente. Esto, que es para construir, para, digamos, montar el carrito, ¿vale? Esto luego se vuelve invisible para que todo encaje bien. Las servilletas, lo que os comentaba de lo de las palomitas. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de lo que podéis hacer con la cajita esta que hace palomitas. Como en los cines, vaya. Así que si tenéis también el local de la store del cine plomada, me parece que se llama, encajaría seguro que perfecto. Y estas son las cajas registradoras que os comentaba. Los toldos, tres diferentes. La botella de agua. Y estas son las instrucciones que también os decía de cómo montar el carrito, ¿no? Esta imagen os la voy a meter también en la descarga para que lo tengáis todo muy claro y no haya ningún problema. Los pasos están en inglés, pero yo creo que incluso intuyendo las imágenes se puede hacer, ¿vale? Es muy fácil y, bueno, no tiene mucha complicación. Yo, como siempre, si tenéis alguna duda, yo os la resuelvo encantadísimo. Y ahora os voy a proceder a enseñaros cómo descargar el set. Daís al link que os he dejado en la cajita de información. Os va a dirigir aquí a Mega, ¿vale? Daís a Download to your computer, que es, pues aquí, set carritos de comida rápida. Pesa 4,9. Pesa muy poquito, ¿vale? Va a tardar nada enseguida. Y ahí lo tenemos. Una vez que os haya descargado, daís a Mostrar en carpeta. Y aquí lo tenéis. Y, por ejemplo, nos lo vamos a llevar al escritorio para tenerlo más localizado. Lo damos a Pegar y aquí, por ejemplo, vamos a poner carritos de comida. Carritos de comida. Lo ponemos ahí y aquí lo que vamos a hacer es descomprimir, ¿vale? Y os van a salir los diferentes objetos. Esto es, como digo, la imagen en cuestión que os comentaba antes. Y aquí los 15 elementos o objetos del set. Simplemente, para instalarlos, dais a Copiar. Nos vamos a Documentos. Electronics Arts. Los Sims 3. Y lo vamos a pegar en Downloads, ¿vale? Pegar. Yo no lo hago porque ya lo tengo, ¿vale? Vosotros sí tenéis que hacerlo, lógicamente. Y aquí es el mod que os comentaba. Este mod os va a permitir poder comprar tanto en las cajas registradoras como almacenar la comida como os he enseñado anteriormente, ¿vale? Esto es fundamental para que funcione lo de comprar comida rápida en cualquier sitio, ¿vale? Es muy importante. Os dejo también un link en la cajita de información hacia Mods de Sims, que es de donde he descargado este mod, ¿vale? Que ahí vienen las notas del creador en inglés, claro. Pero, bueno, por si tenéis alguna duda, pues lo consultáis. Y para instalar, Documentos, Electronics Arts, Los Sims 3, Mods, Package. Y ya sabéis, aquí lo pegáis, ¿vale? Yo no lo hago porque, ya sabéis, ya lo tengo. Y esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado mucho este set. A mí me encanta, ya lo sabéis. Y nada, disfrutadlo. Y espero que os guste mucho. Like, favoritos. Y ya sabéis, suscribiros si no lo estáis. ¿Por qué? Porque me hace muy, muy feliz. Chao y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!